Música Agente Wilson, lo mandé a llamar porque ya tenemos la dirección de donde se encuentra esa peligrosa criminal que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo está en una guarida estaba muy difícil de encontrar pero ya tenemos todos los planos y usted es mi mejor agente así que usted tendrá que ir por ella No se preocupe, estoy segura de que se la traeré pronto no me estacionaré tan cerca para que no escuche el ruido de la sirena Mi jefe dijo que era por aquí Aquí está De pie, está usted arrestada Oh, pero ¿cómo llegó hasta aquí? No lo creo, no está en mis planes estar arrestada ¿Quién es usted? Yo soy el agente Wilson y usted queda arrestada Lo siento, pero no podré acompañarlo Usted es una chica muy guapa ¿Cómo puede ser que usted sea la criminal más buscada? Ja ja, muchas gracias Usted también es un oficial muy guapo Aunque sigo pensando que no debería estar aquí ¿Por qué mejor no nos sentamos y conversamos? Claro Perdón agente, pero no puedo tenerlo muy cómodo aquí Como verá en esta guarida no tengo muchas cosas Además pronto tendré que viajar porque ya veo que me siguieron muy bien el rastro Disculpe, mi teléfono está sonando Debo atender Agente Wilson, repórtese, ha pasado ya mucho tiempo Infórmeme, ¿cuál es la situación? Aló jefe Sí, estoy en ello Pronto le traeré noticias sobre esto Ahora debo colgar Bueno hermosa chica Debo cumplir con mi deber Usted queda arrestada Como ya le dije Me distraje mucho tiempo ¿Pero qué es esto? Atraso disparo Tranquilo agente A usted no le podría hacer daño Además su bala no me hará nada Ya que como ves soy una vampira Venga conmigo Porque de lo contrario tendrá que volver sin mí ¿Qué me dice? ¿Cuál es su respuesta? Necesito pensarlo Te doy mi palabra Regresaré en dos días con mi respuesta Nos veremos aquí en dos días Solo necesito rozarme la bala por la pierna Así necesito que mi jefe me crea que esa hermosa chica me hirió y huyó Una hora después Qué bueno que mi jefe me creyó No tengo que estar mucho tiempo en el hospital Así que iré a buscar a esa hermosa chica Todavía no estoy seguro si dejar toda mi vida atrás Y comenzar como un vampiro Sabía que volverías a mí Sí, aquí estoy amada mía Haz lo que tengas que hacer para convertirme en vampiro Me siento muy bien Ahora salgamos de aquí No tenemos mucho tiempo para que reinicien la operación de buscarte Sí Vámonos de aquí A estas alturas mi jefe ya se debe de haber dado cuenta de que no regresaré Yo también estoy muy feliz de estar contigo Ya estamos en una nueva ciudad No hay manera que nos puedan encontrar Es la mejor decisión que pude haber tomado Sí, gracias a eso hoy tenemos a nuestra hermosa Natalia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!